Bien, y vamos al tema. El tema de hoy, la coalición revolucionaria, eso es nuevo parece, no lo había oído hablar. Sí, ¿no? San Francisco de Macoriz. Un nuevo grupo. Exige investigar denuncias de supuesta estafa millonaria en ayuntamiento. La coalición revolucionaria Franco Macorizana realizó ayer una rueda de prensa exigiendo una investigación a la denuncia hecha por el director de planeamiento urbano del ayuntamiento de San Francisco de Macoriz, Iván Obtcollado, quien anteriormente dio a conocer la ocurrencia de supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la pasada gestión. En tal sentido, los miembros de dicha coalición consideraron que el Ministerio Público en su representación local debe proceder inmediatamente a realizar una convincente investigación con el fin de aclarar lo denunciado y en caso resultar cierto, se espera que los responsables sean sometidos sin importar sus niveles de jerarquía. Asimismo, agregaron los miembros de la coalición que la investigación no debe limitarse únicamente con lo relacionado a las operaciones que realizan cinco supuestas compañías ilegales del Internet, sino también a otras irregularidades que en su momento fueron denunciadas, indicando que el denunciante debe nombrar los supuestos corruptos y, por lo tanto, el alcalde Alex Díaz, junto con el Consejo de Regidores, deben jugar el rol que les instruye la ley, resaltando que ningún caso de corrupción cometido en la actual gestión o durante gestiones pasadas, debe quedar impune. Ahí están las imágenes de la rueda de prensa de la coalición revolucionaria. Y aquí va la pregunta del día. ¿Considera usted que debe investigarse las denuncias de corrupción en el ayuntamiento realizadas por el director de planeamiento urbano de San Francisco de Macorís, Ivanov Collado? Esa es la pregunta. Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que debe investigarse las denuncias de corrupción en el ayuntamiento hecha por el director de planeamiento urbano, el ingeniero Ivanov Collado? José Manuel, adelante. Bueno, un tema que ha dado mucho de qué hablar aquí en San Francisco. Lamentablemente después de la contundente denuncia de mi buen amigo, el ingeniero Ivanov Collado, de hacer expectativas inclusive a nivel de redes sociales a través de uno indicando que iba a destapar una estructura de corrupción en el ayuntamiento. Todo esto fue a través del programa, de nuestro gran amigo Roberto Neris. Luego resulta de que no fue la expectativa que se había armado, lo que todo el mundo esperaba. Ivanov Collado ha recibido acusaciones de que se desinfló, de que se agachó, de que se echó para atrás, de que cambió una cosa por la otra. La cuestión es que se despertó un avispero con este caso. Y aún siendo ciertas y aceptadas las denuncias que hizo Ivanov en la rueda de prensa que se convocó, y aunque no estuviera a la altura de la expectativa que tenía el pueblo franco macorizano sobre la denuncia de esa estafa al ayuntamiento, de esa estructura de corrupción en el ayuntamiento, el simple hecho de esa sospecha que ha despertado ese caso es suficiente para que se aplique el rigor de la investigación en el cabildo local y se averigüe con efectividad, y como lo espera la población en general, todos los casos, no solamente de lo denunciado, por ejemplo, con compañías de internet, fibra óptica y esas cosas, sino todos los posibles casos de corrupción existentes en el ayuntamiento municipal, en pasadas administraciones, según palabras del propio Ivanov Collado, a mucha gente les resultó un tanto extraña la denuncia también por el hecho de que la pasada administración, la del buen amigo Siquión Eje de las Rosas, como alcalde, es una administración del partido del gobierno, del PRM. O sea, al Ivanov destaparse con esa denuncia, se pensaba y se suponía que él estaba pisándole la manguera a sus compañeros. Y de verdad que, siendo el ayuntamiento una institución que tradicionalmente se presta a muchos manejos, no muy claros, por un asunto de, digamos, de folclor municipal, por un asunto de que hay procedimientos todavía que no están adecuados para evitar ciertos manejos que se dan y a luces, lucen inapropiados, o otorgan ciertas ventajas a determinados sectores hacia adentro del ayuntamiento que pueden aprovecharse y en realidad son cosas, manejos y situaciones que caen dentro de la ilegalidad, esperamos, como ciudadanos, la ciudadanía espera que se esclarezca todo, que se esclarezca si la denuncia estuvo a la altura de la expectativa que se le dio o simplemente se quede, como resultó comunicarse luego en la rueda de prensa, que no era nada de lo que se esperaba y que la gente se quedó con antorcha en la mano y la sed de ver rodar cabezas. Bueno, gracias José Manuel. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, buenos días José Manuel y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Muy bien, adelante con el tema. Sí, definitivamente se crearon muchas expectativas en torno a lo que se podría o se entendía que se iba a denunciar o a presentar ante la sociedad franco-macorizana con este tema. Luego la información fue otra o lo que la gente no esperaba porque de por sí no se sabía. Lo que sí es que hay una realidad desde el punto de vista político y sorprendió en ese momento y sorprendería en la forma en que se hace política en la República Dominicana pues que un compañero o una persona del mismo partido de alguna forma sería enfrentar a quienes estarían denunciando de algún fraude o lo que fuera. En nuestro país se dice, hay un refrán, tú amado, que eres muy bueno en eso, que los trapos se tienden, se lavan hacia adentro. O sea, que usted, lo que pase... La ropa sucia se lavan. La ropa sucia se lavan adentro. Lo que pase no sale de ahí porque esto le crea una situación política muy seria. O sea, lo que hubiera podido pasar con lo que se entendía que se iba a denunciar iba a tener una gran relevancia o de suma importancia para la organización política como tal y ni decir para la sociedad nordestana, Franco Macorizán y el país, que se pudieran presentar denuncias de gran impacto. Esto quedó ahí. Es importante ver que otros actores de este pueblo que están como un tanto dormidos, algunos de los que hacen frentes sociales, porque aquí solamente se sale a manifestar cuando hay intereses particulares y personales. ¿Cómo así? O sea, pero tú haces vida, tienes ya media vida haciendo vida universitaria. Sí. ¿Ya se resolvieron los problemas que se estaban solicitando en la UAS? No, no, lo que pasa es que... O hubieron, dizque, algunos nombramientos. Sí, exacto. Entonces, somos muy hipócritas. Todavía siguen ahí las bases de cemento y concreto que se hicieron para hacer el bajo techo ese que no se ha hecho, no ha continuado el trabajo. Las materias de psicología, el portón. Sí, 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 regularmente es por interés. Entonces, tenemos aquí la coalición revolucionaria. Es nuevo eso, yo no lo había visto. Yo nunca lo había escuchado. Esa es la primera vez. Pero vemos a esta, ¿cómo decían? Quizás el nombre de coalición es que las... Se juntaron. Diferentes organizaciones se juntaron. Un pedacito de cada uno. Un pedacito de cada uno. Pero debieron haberlo dicho. Sí. Mire, entonces, ante esto, lo que destaco es, es importante ver diferentes sectores que se puedan pronunciar o que se sientan en este pueblo heroico enfrentando temas o fijando posiciones sobre diversos temas que no sea crear discordia en un punto específico llamado Avenida Libertad y salida en agua por un grupo de personas que hacen manifestaciones y afectan a todos los ciudadanos de ahí y a San Francisco de Macorís completo por intereses particulares. O a otro grupo haciendo manifestaciones porque había unos terrenos que les tumbaron la casa, pero que esos terrenos son de una gente. Es por eso que aquí tú tienes los grupos populares manifestándose, pero por temas no solo quizás como este, de otros también que nosotros tenemos en San Francisco de Macorís, no se manifiestan. Entonces, tú podrías decir, carecen de valor estas organizaciones ante una sociedad que lo que le causan es un problema. Nosotros como sociedad, San Francisco de Macorís es una ciudad muy compleja, muy compleja en todos los sentidos, a nivel empresarial, a nivel social. A nivel político ni decir, mira la representación que tenemos a nivel de diputación. Yo lo digo aquí, yo no voté por ningún diputado, a mí ninguno me representaba, pero eso es un tema que usted lo puede representar todos. Yo voté por uno, pero no gané, no ganó mi candidato, pero voté por uno. La complejidad, la complejidad, eso lo hablamos anteriormente en los momentos políticos, la complejidad de esta ciudad. Señores, es mero, es válido investigarlo. A ver qué es lo que se da en una sociedad con tantas particularidades que tú no observas en otra. Entonces, ya recogiendo esto, eso va a pasar sin vera ni gloria, más allá de una denuncia, y bien por la coalición que se haga sentir, por lo menos con este tema. Sí, sí, gana en notoriedad como coalición con ese tema. Mire, si usted se pone a analizar la denuncia que hizo Ivano, independientemente de las características que encierran, su denuncia como tal, y todo lo que ocurrió, toda la parafernalia alrededor, de que cantó como gallo, que puso como gallina, que se apichonó a última hora, que le salió corriendo la responsabilidad, que dijo, con la que dijo que iba a hacer la denuncia, toda esa cosa, eso es brosa, eso es, digamos, ahora, ¿qué fue lo que él dijo? Ustedes saben qué fue lo que él dijo, que aquí hay compañías que venden servicios de internet, eso fue lo que él dijo, y que no le pagan al ayuntamiento. Él no habló en ningún momento de corrupción administrativa per se. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Reclamarle a esa gente, pedirle a esa gente, buscar el mecanismo de que le paguen los servicios, si es que los arbitrios están comprometidos. Porque cuando esta empresa comenzó, en el año 90 y pico, cuando esta empresa comenzó, quien hizo las gestiones primarias para el establecimiento de esta institución de comunicación, de este cable, el nombre se lo puse yo a Teleoperadora del Nordeste, y esta entidad, en ese tiempo, quien daba el permiso para operar, era el ayuntamiento. E incluso, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, con una solicitud en ese sentido, nos la rechazaron de inmediato, porque Telecable Dominicano, que era una compañía de Santo Domingo, propiedad de Juan Jorge Elías. Exacto, en ese entonces. Sí, cable TV Dominicana. Cable TV Dominicana, CTD se llamaba. Esa compañía tenía una exclusividad de cinco años en San Francisco de Macorís para vender el servicio de televisión por cable. Pero, hubo cambios en la ley, posteriormente, vino Indotel y comenzó a crear toda una serie de reglamentos, reglamentó el sector, y muchos de esos arbitrios que se le pagaban al ayuntamiento, dejaron de pagársele. Dejaron de pagársele. ¿Por qué? Por decisión de la propia ley, por decisión del organismo que regula el sector. Lo que habría que ver es, si Ivano lo que determinó, lo que descubrió fue, cosas que real y efectivamente son arbitrios pagables al ayuntamiento o no. Eso es lo primero. Lo segundo, si a usted alguien tiene que pagarle y usted no le cobra, la persona tiene que pagarle como quiera, pero el cobro se hace un poquito más lento porque usted no ha manifestado interés en que le paguen. ¿Me entienden? Eso es lo segundo. Y lo tercero, eso no es corrupción desde el punto de vista legal. Ahí no hay un delito. Ahí lo que hay es falta de pago de un arbitrio. Ahí lo que hay es malo manejo administrativo. Quien tiene que revisarse y chequear si sus trapos están sucios es el ayuntamiento. El Ministerio Público no tiene que meterse en eso. No tiene que meterse. A menos que se determine que alguien que están pagando y que alguien se está cogiendo los cuartos y metiéndoselo a los bolsillos. Fue eso. Dilo claro. Y entonces el Ministerio Público pudiera intervenir. ¿Saben por qué? Porque aquí la gente cree que el Ministerio Público se tiene que meter en todo. No, no necesariamente. Hay cosas en que el Ministerio Público no tiene que meterse. A usted le puede haber prestado a alguien un millón de pesos en efectivo. Y esa persona no pagárselo. El Ministerio Público no tiene que meterse en eso. Y como quiera, mucha gente, por cosas que el Ministerio Público no tiene que hacer, quiere que el Ministerio Público haga un proceso de conciliación, a ver si resuelve, sin tener que ir a la vía judicial correspondiente. O sea, hasta eso se llega en el Ministerio Público. Entonces, eso no constituye un delito, un delito per se, por sí mismo. No lo constituye. Ahí lo que hay es falta administrativa, poca acción del ayuntamiento que no ha cobrado lo que teóricamente le corresponde, pero nada más. Pero, Amado, en este caso la coalición revolucionaria hace específicamente el llamado al Ministerio Público para que se enfoque en investigar la administración pasada. Es que tampoco es responsabilidad del Ministerio Público. Quien tiene que investigar la administración pasada es la Cámara de Cuentas, haciendo una auditoría. Y si esa auditoría refleja manejos inadecuados del punto de vista, digamos, legal, tú ves, no administrativo, que fue lo que pasó con el caso de Félix Rodríguez. Sí. Adelante, Carolina. Entonces, tú planteabas el aspecto que tiene que ver legalmente que no necesariamente implicaría un delito. Entonces, pero el enfoque de la coalición, ya sea que deban de dirigirlo a la Cámara de Cuentas o con los mecanismos correspondientes o a la institución correspondiente, es que se investiguen las supuestas denuncias que se entendían que él iba a dar, que se entiende que están ahí por cómo se manejó el tema. Ahora, nadie, de manera puntual, Iván no nos refirió a eso. No, 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 él no dijo nada de corrupción. El problema radica en que, al principio, cuando él armó la expectativa, Sí, creó... Creó una expectativa enorme. Abrió la posibilidad del morbo. Y habló, exacto, habló de un gigantesco fraude en contra del ayuntamiento, de una estructura de corrupción en el ayuntamiento. Y no lo recuerdo específicamente a planeamiento urbano. Exacto. En la gestión pasada. Le subió el rating a Roberto Neri y después quedó todo en una denuncia de este tipo. Y la coalición metió la pata porque no es al Ministerio Público que tiene que hacerle llamado. El que tiene que hacerle llamado es a los organismos de control del Estado, la Cámara de Cuentas, que hagan una auditoría a la gestión de Siquio, a la gestión anterior de Alex, yo no sé si se hizo, creo que Siquio nunca la pidió, y que determinen a ver qué es lo que hay. Si hay delito, entonces el Ministerio Público tiene que intervenir porque el Ministerio Público es un estamento que está solo para perseguir y acusar. Eso es su trabajo. Tú no lo puedes meter a que vaya a averiguar al ayuntamiento. Dígame una cosa, se cometieron actos de corrupción aquí. ¿Quién ha dicho que eso es así? Entonces, estos muchachos debieran de asesorarse mejor cuando van y hacen una rueda de prensa, porque tienen que entender que van a salir al público, que eso que digan, eso que hacen, lo van a difundir a nivel mundial a través de las redes, porque ya todo se conoce a nivel mundial. Entonces, debieran de asesorarse. Busquen un abogado, una gente, porque ellos tienen abogados, no licenciados en Derecho, que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser licenciado en Derecho, igual como una cosa es ser licenciado en Periodismo y no saber lo que es una rueda de prensa. Ese es el que no ejerce, ese es el que no hace el trabajo. Ahora, el abogado es el que se ha dedicado al ejercicio. Mira, ¿qué podemos nosotros sacar de esto? Y de lo que planteaba en principio, del punto de vista de las representaciones sociales que tenemos en San Francisco de Macorís, que se supone que ha sido que un pueblo históricamente ha estado levantado en la defensa de los intereses de la nación y de esta ciudad. Y eso cambió mucho. Ahí es que voy. Vamos nosotros a tratar de identificar, y hemos visto intentos de representaciones sociales para unirse, para crear organizaciones o frentes para empoderarse de temas importantes de esta ciudad. Ahí estaba, que fue conformado por la Iglesia Católica, la… Bueno, se me va a ver. Un grupo de representantes de esta ciudad donde tienen intereses de asumir los temas de relevancia, es el grupo de… ¿De quién? Bueno, se me va el nombre, ahorita me llega. Entonces, pero aparte de esa representatividad que se buscó lograr y que se formó, pero que ha quedado en un estado de hibernación, que fue conformado, encabezado por la Iglesia Católica, por la UGNI, el Grupo Vivo de San Francisco, algo así. Ah, las Fuerzas Vivas. Fuerzas Vivas. Pero quedó de manera… Eso fue en la época, en los días del COVID cuando… No, 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 no me refiero a eso. Más adelante digo el nombre. Más adelante, ok. Entonces, fuera parte de ese que quiero citar, que ahora no me llega el nombre. Nosotros no podemos o no logramos identificar o no se ha podido dar en nuestra ciudad una unificación de diferentes personas que de manera activa puedan permanecer logrando, por ejemplo, temas como este que se esclarezcan. Mira, mi vida. Además, desde el punto de vista de las necesidades políticas y empresariales de ordenamiento de San Francisco de Macorís, un pueblo que va con un importante crecimiento que estaba paralizado hace unos 10 años atrás, San Francisco de Macorís no es lo que es hoy. Mira, querida, hay una situación y es que nosotros vemos que todos estos grupos, cada quien está jalando para su lado y cada quien actúa dependiendo desde el punto de vista de sus intereses y como veleta, al fin y al cabo, va a donde lo lleve el viento. Hay dentro de eso, con el perdón, José, hay dentro de eso alguna gente que sí tienen un genuino interés general por el entorno, por la sociedad, pero ya muchos de ellos desfasados, viejos, cansados. Y, por supuesto, una golondrina no hace verano. Entonces, a eso hemos llegado. ¿Tú lo decías en tu comentario al principio? De la ciudad, que es muy compleja. No, no. ¿De qué? Lo de los grupos. Que tienen intereses plenamente particulares. Claro, y eso está claro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado. En lo que digo esto, José Manuel, para que tú le aportes, es lo que nosotros deberíamos de identificar esa necesidad que tiene este pueblo de diferentes representaciones reales y genuinas, que no la tenemos. Cuando tú tratas de observar, no la tiene esta ciudad, que va en un importante crecimiento y desarrollo, pero cada quien como por su lado. Adelante, José Manuel. No, yo iba a agregar que también, a nivel de esos grupos, hay una lucha de protagonismo. Exactamente. Entonces, por estar adelante y por, qué sé yo, dar la cara al pueblo y de que ellos sí son y esas cosas, pues se diluyen muchas luchas y se divide el interés del pueblo por sus demandas, se divide en pedacitos. Entonces, con este surgimiento de esta coalición revolucionaria, ojalá y sea diferente. Bueno.